Amigos que tal como se encuentran amigos el día de hoy tenemos un episodio muy especial no todo en la vida somos nosotros los dinosaurios así que el día de hoy los voy a llevar a conocer esta nueva sucursal del ego store que aquí en guadalajara acaban de abrir hace unos pocos días creo que el jueves apenas lo inauguraron lo cual me da mucho gusto porque la sucursal de plaza galerías la verdad me quedaba súper lejos amigos entonces sin más perámbulo empezamos muy bien amigos ya saben estoy aquí en plaza andares aquí en guadalajara en donde acaban de abrir esta nueva lego store que acaba de ser inaugurada y pues vamos a visitarla por primera vez para ver qué es lo que tienen como saben aquí tienen estas clásicas vitrinas en donde arman algunos de los sets que tienen en venta este me parece que es el de el castillo medieval acá tienen la noche estrellada de van Gogh lo que es un set muy popular ahorita mucha gente creo que lo anda buscando por acá está uno que definitivamente me voy a comprar que es la pirámide ese si le traigo muchas ganas miren nada más amigos todo lo que hay aquí está lleno de ferraris este el ferrari de aitona nuevo creo que acaba de salir hace poco está muy bonito aquí todavía tienen el estadio del camino ahí está el castillo que acabamos de ver el cubito de mario que próximamente se los voy a enseñar y armadito esa pirámide amigos les digo que de que me la voy a comprar me la voy a comprar está increíble creo que es de los sets de arquitectura que al menos a mí es creo que es el que más me ha gustado aquí tienen algunos sets nuevos otros no tanto pero hay mucha novedad amigos miren ese óptimos prime que no tiene tanto que salió el titanic que pues a lo mejor ya tiene algunos meses creo que salió este año verdad pero pues no deja de impresionar mi amigos es un set gigantesco como saben la verdad está increíble si yo fuera fan del titanic seguro ya tendría uno por aquí en mi casa ahí está óptimos prime creo que ese sí salió este año está ahí el set de orison zero down el precio del óptimos prime cuatro mil trescientos pesos amigos pues sí sí está grandecito creo que vale la pena están los estadios de fútbol el titanic cuánto cuesta a ver 16 mil 500 pensaba que costaba más caro tal vez me confundí en precio con otro de esos sets gigantescos pero bueno tampoco digo que esté barato verdad pero ahí está el titanic acá tenemos el estadio es el santiago bernabue me parece sí que más tenemos vean aquí hay sets de la línea de ideas de ideas o ideas como se liga es mi línea favorita sinceramente a mi lego ideas me encanta amigos ahí es donde suelo encontrar mis sets favoritos también me gustan los coches este de 1300 pesos ya saben que me gusta mucho la jeep wrangler entonces ese es el que más me llama la atención pero pues aquí tiene un surtido vasto allá están los más populares me imagino que es aquel lamborghini cian el bugatti chiron y por ahí a un ladito estaba otro ferrari no yo creo que esos todavía mucha gente los está buscando pues sabemos que no están tan baratos ahí creo que vale mil siete mil cuatrocientos no creo que era lo que decía en el precio también este porsche 911 la verdad si está bonito me gusta también es un modelo de coche muy interesante muy chido ojalá yo tuviera uno este está un poco más barato creo que está en cuatro mil trescientos bueno esa es la sección de cochecitos de technique miren también me llamó la atención acá los llaveritos aquí están unos stormtroopers no había visto llaveritos de stormtrooper no sé si sea muy común verlos estaba tratando de buscarles el precio pero no se los encuentro acá están creo que este es dumbledore si el hombre araña este quién es no sé hay muchos personajes aquí está batman pero este se me hace cool que aquí tengan personajes muy populares miren aquí están los de disney acá están algunos de plaza sésamo de los looney tunes está muy variado amigos aquí se pueden hallar muchos llaveritos aquí está otro de ideas muy este muy popular que es la casa en el árbol estos sets chiquitos de briquettes algunos se me hacen muy interesantes se me hacen curas como este de halloween este 7 halloween si se me antoja y miren este de navidad también se ve interesante el osito y el árbol de navidad estos de celebraciones bueno es que todavía no les enseño mis otras colecciones pero si la verdad es que me gustan cosas así como tipo navidad halloween día de muertos aquí está bien hablando el día de muertos está el briquettes de la catrina no me gusta tanto pero por ahí tengo otras cosas del día de muertos que sí me gustan acá está lo de star wars miren ahí está alguno de los sets que están súper caros que les decía es el at at pero el de este ultimate collectors creo que se llama y miren ahí están los sets que están regalando ahorita creo que esas de la lego store pero necesitas me comentan tres mil pesos de compra para llevarte uno de esos gratis en la compra de tres mil pesos en artículos aquí en la tienda entonces a ver que nos llevamos para que nos den uno ese set de la lego store si se me antoja la verdad está bonito ese regalo sencillo pero bonito miren aquí está un set de star wars que si me gusta es la nave de obi-wan que no vi el star fighter y edad y edad y tengo el de anakin el igualito este amarillo pero en este pues la versión de anakin no acá están estos sets que son pues digamos partes de algunas películas a ver vámonos para acá atrás es que está llegando gente la verdad no me gusta estar grabando junto a la gente ya les dije amigos lo de lo de ideas a mí me encanta bueno esto creo que no es ideas es la botánica al colección esta sí me gusta mucho ya les he dicho que tengo el bonsai y este la orquídea pero este del ave del paraíso no creo que me llegue a comprar todos los sets de esta línea pero si me llama mucho la atención las los sets que están disponibles ahí de marvel bueno ya saben que no soy un súper fan de los superhéroes pero ahí hay algunos es interesantes como el martillo de thor está el tumblr pero el grandote ese que es el de ultimate collectors creo que se llama la línea de coleccionistas para este expertos aquí están los batimóviles de la nueva película de batman tenemos los guantes de tanos en su versión iron man y normal aquí están los cascos de carnage y venom estos también están muy interesantes los casquitos como que de repente también me llaman la atención a miren les decía está el de iron man y el otro de tanos curiosamente miren ahí están los dos guantitos curiosamente uno vale más que el otro vean uno vale dos mil pesos y el otro mil ochocientos y el grud mil cuatrocientos qué raro bueno quién sabe tal vez uno sea más grande que el otro acá tenemos la línea de friends que pues a lo mejor mucha gente obviamente pues no le llama tanto la atención pero creo que es una línea interesante ese barquito pirata de creator también se ve interesante miren acá está este set no lo había visto armado la verdad se me hace interesante el atari no tengo tanta nostalgia con esta consola la verdad pero pues habrá quien seguro sí miren ahí están algunos cassettes supongo de juegos clásicos de esta consola es el cien pies y ahí tiene como un cien pies arriba allá atrás están otros cassettes citos vale cinco mil ochocientos pesos este set está interesante este sí me gusta más el del barco pirata allí están los perdón barco vikingo amigos están los soldaditos vikingos y hay como una serpiente marina que viene incluida en el set que es esta que está por acá está muy interesante amigos la verdad se me hace un set cool acá están los miniconstrucciones de disney que pues ahí está un castillo de disney y algunos de sus personajes de cuentos de jurassic world lego la verdad prefiero la línea de mattel pero aquí hay algunos sets que están muy interesantes seguro a muchos de ustedes si les llaman la atención y les gustan de harry potter este año están también saliendo muchos sets nuevos de hecho el más nuevo si no me equivoco es este que es el expreso de howard pero no no el set sencillo este es el el ucs creo que les dicen a estos de coleccionistas corríganme si dije mal eso sé que es una línea como para coleccionistas expertos amigos está está expreso de howard vean los personajes exclusivos que tiene ahí está harry potter y jimmy de la película 8 ya cuando son adultos estos estas escenas creo que aparecen ya al final de la película de hecho miren ahí están los hijos que tienen si miren les digo es de la película número 8 de hecho son personajes de cada película en la que aparece el expreso ahí está la primera película la 3 la 6 y la 8 que es cuando aparecen escenas de el expreso de howards howards ahí perdón si lo dije mal entonces ahí están las minifiguras entonces creo que este set es muy interesante porque tiene muchas minifiguras me imagino que exclusivas de este set no sé si esas figuras de harry potter ya adulto estén disponibles en algún otro set pero bueno me llamó la atención que ese set lo tuviera y bueno ya por último aquí está la sección de minecraft que siempre me ha llamado la atención a pesar de que nunca ha jugado minecraft pero bueno amigos eso es todo por hoy los dejo con mi colega muy bien amigos este así es esta es la nueva lego store que abrieron en plaza andares aquí en guadalajara quería compartirla con ustedes ya que a mí me da mucho gusto ya le hacía falta una lego store en esta plaza y amigos ya saben los espero muy pronto próximamente voy a estar visitando los anexos de juguetería que van a abrir aquí en guadalajara también creo que el más grande de la ciudad es el de plaza galerías el anexo de ese walmart me parece que es el más grande corríganme si me equivoco pero voy a tratar de visitar más de alguno en esa misma cacería amigos entonces ya huele a navidad ya empieza a oler como como esta temporada mágica del año que tanto nos gusta entonces quédense conmigo amigos pérense como un chicle a este canal ya lo saben y procedo a retirarme como el caballero elegante que soy amigos hasta la próxima chao